Con la banda de música de la Municipalidad Provincial de Inca, entoramos con orgullo nuestro himno nacional del Perú. Con la banda de música de la Municipalidad Provincial de Inca, que siempre buscan salir adelante por el envase de esfuerzo, sacrificio, voluntad y decisión. Agradecer a todos, las personas, empresas que han colaborado en los auspicios por este aniversario. Señora Gale, al centro de la mesa, delante del arreglo foral, adelante por favor, la resolución y la medalla de la Ciudad de Inca. Entonces, hermanos Padre, por favor, adelante. Un aplauso a Andrea, perdón, un aplauso a Andrea. Seguida la medalla de la Ciudad de Inca. Estamos un poquito ya, muy cansados, mil disculpas. Gracias, gracias por la foto, Juan Carlos de Bahía. Profesor Ramón Sotón, para que la acompañe. Por favor, mostrar la resolución al público. El señor César Bagallanes Daniel. Cuéntenle palmas, por favor, para el señor Cuárico Campoza Sánchez, cultur de los ejemplares de nuestra patria y la resolución que ha tenido esta licitación. Por favor, el centro de la mesa está acá, el señor León al centro, para que en el fondo se pueda apreciar esa hermosa frase, Inca, nació la patria. Muchas gracias, Rosa Abregú, también deportista, por el cargo de la carne y Carlos Campoza Sánchez, en esta hermosa distinción.